Han pasado casi dos semanas desde que se instaló la mesa dictaminadora que definirá la reubicación del comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, y dicha comisión sigue sin sesionar. De eso y de la posible opacidad en la integración de expedientes es de lo que acusan los regidores del Partido Revolucionario Institucional a la administración que preside Enrique Alfaro Ramírez. El líder de los ediles tricolores en el cabildo tapatío, Ricardo Villanueva Lomelí, comentó que su fracción ha estado atenta a los procesos pero no les permiten participar en la solución. Luego de los operativos en la zona de Obregón, donde se tuvo que aplicar la fuerza pública para liberar las vialidades, el pedista lamentó que se haya agotado el diálogo. Lo que estoy de acuerdo es que se actúe y que la autoridad se dé, pero con muchísima sensibilidad y efectivamente con forma de derecho y con respeto a los derechos humanos y con respeto a la dignidad de las personas y con el diálogo que se necesita para tener la sensibilidad. Si no los escuchamos, no nos vamos a entender. Villanueva anunció que solicitará por escrito que sean incluidos en la toma de decisiones administrativas como la generación de expedientes de los ambulantes y la toma de opinión para los operativos en la zona. Para Señal Informativa, Omar García.